¡Buenas tardes! La ganas desde $2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta $50 millones al instante. Y el número ganador es el 9, 8, 2, 8. Repito, el número ganador es el 9828. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.